Hola, soy Isabel Bernal, soy responsable del programa Servicios para la Ciencia Abierta y Digital CSIC, trabajo en la Unidad de Recursos de Información Científica para la Investigación del CSIC y soy bibliotecaria de formación. Os voy a contar un poco cómo gestionamos los datos de investigación en este programa. Os datan del 2010 nuestras primeras experiencias de gestión y de publicación de datos de investigación en el repositorio. Nosotros desde el principio, al contrario de otras instituciones, decidimos utilizar el repositorio institucional también para acoger, gestionar y publicar, difundir en acceso abierto esta tipología de resultados de investigación. Y a partir de ahí hemos ido desarrollando y diversificando nuestra cartera de servicios para apoyar a los investigadores CSIC a curar, a gestionar, describir sus datos y también a publicarlos según las buenas prácticas y estándares internacionales. Como hitos principales en todo este recorrido específico en torno a los datos de investigación, pues podría destacar que en el 2013 publicamos las políticas y buenas prácticas para gestionar datos de investigación en Digital CSIC. Aquí tenemos ocho grandes áreas científicas, de manera que cuando nosotros hablamos de datos de investigación nos estamos refiriendo a conjuntos de datos creados en áreas tan dispares como ciencias sociales humanidades y ciencias físicas o ciencias químicas, agricultura y demás. Entonces, las sub tipologías de datos de investigación son muy variadas. Por ejemplo, en el 2015 conseguimos la certificación de un sello de calidad para repositorios de datos, como es el Data Seal of Approval. Es uno de los sellos que en aquel momento era de mayor uso por los repositorios que estaban acogiendo datos con una serie de buenas prácticas. Y después, otro hito posterior fue en el 2016, a través de la membresía institucional en la agencia Data Sites empezamos a asignar DOIS a los conjuntos de datos. Esto también fue, digamos, otro servicio de valor añadido en torno a la gestión que hacemos con los datos de investigación porque en torno a estos identificadores persistentes se construye la cita, la citación de los datos de investigación de manera estandarizada y su interoperabilidad en un sistema internacional de ciencia abierta. Lo que hemos visto a lo largo de los últimos años, pues ha sido una aceleración en el interés por parte de la comunidad científica del CSIC. Y esto, en principio, pues lo achacamos a distintos motivos, pero sobre todo a dos. Por un lado, los grandes grupos editoriales de revistas, desde hace ya varios años, han incorporado en sus políticas una sección que se llama Data Sharing o Data Availability, que pone el énfasis en la necesidad de depositar los datos de investigación que están asociados a sus publicaciones en un repositorio. Nosotros, a partir de ese momento, que lo marcaríamos, pues en torno al 2016-2017, ya vimos que cada vez más investigadores, pues nos pedían apoyo para depositar esos conjuntos de datos que tenían que estar en el repositorio para que sus publicaciones asociadas a los artículos de la revista se publicasen. Y después, la otra vía que ha acelerado todo este proceso han sido las políticas de ciencia abierta de principales agencias financiadoras de proyectos de CSIC. En este sentido, seguramente hay que destacar los proyectos europeos dentro de sus diferentes programas marco, sobre todo desde el programa marco H-2020, en que a los investigadores se les requiere, se les solicita la preparación de un plan de gestión de datos, el depósito de conjuntos de datos que generen durante sus proyectos de investigación en un repositorio, porque de pronto la comunidad científica se encuentra que el ecosistema está cambiando, que en el sistema también le están dando mucha importancia a cómo se abren y se difunden públicamente todos estos datos de investigación, pues por una mayor transparencia en todo lo que es el sistema de generación y comunicación y evaluación de la ciencia. El mandato institucional de acceso abierto entró en vigor el 1 de abril del 2019 y este es un mandato institucional emitido por la presidencia del CSIC en que se solicita a los investigadores del CSIC no solamente a depositar y poner en acceso abierto sus publicaciones revisadas por pares en digital CSIC sino también de sus conjuntos de datos asociados a estas publicaciones, de manera que realmente no solamente está aumentando muchísimo el número cuantitativamente, el número de conjuntos de datos y su diversidad en el repositorio sino que esto también nos nos ha obligado a diversificar y a potenciar servicios del repositorio que están relacionados específicamente con lo que es la gestión de datos de investigación, pues también está teniendo un impacto importante la participación CSIC en la construcción de la Nube Europea de Ciencia Abierta. La Nube Europea de Ciencia Abierta es un proyecto, es una gran iniciativa de gran calado impulsada por la Comisión Europea en que se pretende federar infraestructuras existentes que contienen datos de investigación, herramientas, servicios de valor añadido en torno a estos datos de investigación y a través de esta vía que es un poco más reciente también hemos notado pues un mayor interés por parte de la comunidad científica en aprovechar la infraestructura de datos que ofrece digital CSIC. Nuestras primeras experiencias de conjuntos de datos de gestión eran puntuales, os he comentado que desde el 2010 sí que hemos estado recibiendo conjuntos de datos pero inicialmente seguramente se centraban en unas áreas de investigación específicas, estos primeros conjuntos de datos sobre todo tenían que ver con recursos naturales, con biodiversidad, estaban como muy acotados pero poco a poco se han ido aumentando la diversidad a través de todas las disciplinas. Entonces aparte de dar todo este apoyo en torno a la documentación y de la descripción de los datos de investigación en el momento de su subida en el repositorio y de la asignación de los DOIS pues hemos ido abriendo otros servicios complementarios. Por ejemplo seguramente el que ha tenido una acogida mayor en estos últimos años es el de dar apoyo para la preparación de planes de gestión de datos. Como he dicho antes desde el programa marco H2020 la Comisión Europea solicita a todos los programas, proyectos de investigación a que elaboren un plan de gestión de datos a los seis meses de haber iniciado el proyecto. ¿Esto qué es? Pues esto es un plan que tienen que elaborar en conjunto todas las organizaciones que forman parte de ese proyecto de investigación en que describen qué tipo de datos de investigación van a generar durante su proyecto, cómo van a tratar estos datos de investigación durante el proyecto y también después del proyecto y no solamente cómo lo van a tratar de internamente, cómo van a ir documentando, etiquetando estos datos de investigación, qué formatos van a usar, cómo los van a ir compartiendo entre los partners del consorcio mientras ellos están haciendo la investigación, sino después cómo los van a difundir, cómo les van a dar salida en acceso abierto. Y ahí pues hay una serie de consideraciones muy importantes, pues que hay que hacer una elección de la licencia de uso, hay que estar viendo si son datos que plantean cuestiones éticas que impiden por ejemplo su difusión en acceso abierto, hay que tener en cuenta pues que puede haber otro tipo de limitaciones que impidan el acceso abierto de los datos como no solamente estas cuestiones de confidencialidad que están asociadas que están asociadas a los datos sensibles, sino también cuestiones de seguridad, proyectos que estén asociados a temas de seguridad o que el plan de explotación del proyecto pues dificulte o no sea compatible con un acceso abierto total o inmediato de los datos de investigación. Y todo esto en el fondo nos lleva un poco a enlazar con este concepto de los principios FER. Los principios FER que se publicaron en el 2016 son unos principios que definen de una manera también sucinta cuáles son las características principales y comunes que tienen que tener todos los datos de investigación para que sean fácilmente encontrables, sean accesibles en internet, sean también interoperables con otros sistemas e infraestructuras de datos en internet y que sean reutilizables. Estos principios se han convertido en un estándar de facto en este ecosistema de ciencia abierto en este ecosistema de ciencia abierta y siempre se mencionan por todas las agencias financiadoras. Lo dice la Comisión Europea, lo dice también la estrategia española de ciencia abierta, lo dice el propio mandato institucional del CSIC. Nosotros damos apoyo a la comunidad científica del CSIC para elaborar estos planes de gestión de datos. Tenemos un template, un plan de gestión de datos ya escrito en lo que es las cuestiones comunes a la gestión de datos de investigación independientemente de las casuísticas específicas de cada proyecto. Y lo hemos compartido con la comunidad científica para su uso en los proyectos H2020. Tenemos que decir que ha sido usado de manera masiva y bueno, seguimos poco a poco trabajando en nuevos servicios, por ejemplo, en torno a todo el trabajo para que los conjuntos de datos depositados en el repositorio cumplan con los principios FER, en un proyecto europeo, de hecho, hemos participado en el desarrollo de una herramienta que automáticamente que automáticamente mide el grado de cumplimiento de estos principios por parte de los conjuntos de datos que están alojados en el repositorio. Esto también se hace, sobre todo, con un objetivo pedagógico formativo para que la comunidad que crea esos datos de investigación y el personal técnico que les da apoyo entiendan, por ejemplo, la importancia que tienen los metadatos, las descripciones de estos conjuntos de datos. O sea, que no vale solamente depositar el dato en sí, los conjuntos de investigación en sí, sino la importancia de la documentación que va asociado, pues que permite poner en contexto los datos. Desde que nació o que entró en vigor el mandato CSIC de acceso abierto en el 2019, nosotros hacemos una monitorización del incremento de conjuntos de datos de investigación que van siendo depositados en Digital CSIC. Ya hemos visto, con respecto a los resultados de la monitorización, el año pasado, con respecto a la producción del 2020, hemos visto que el incremento en la producción de conjuntos de datos del 2023 es muy alto. Hay muchísimo trabajo que hacer, por ejemplo, en torno a la contribución o el rol de Digital CSIC como data provider de algunas colecciones de estos datos de investigación a la Nube Europea de Ciencia Abierta, pues esto implica cumplir con una serie de requerimientos semánticos, técnicos, legales, que no son pocos, de manera que vemos que el horizonte inmediato a corto plazo implica el desarrollo, la implementación de más estándares, de más protocolos para estar en línea con este gran proyecto europeo. Y al mismo tiempo, como esta transición, cambio de paradigma, la comunicación científica es global, no es solamente europea, pues en todo el mundo van apareciendo cada vez más consenso en torno a no solamente cómo hay que tratar estos conjuntos de datos a lo largo de todo su ciclo de vida, sino cómo fomentar de manera semántica y tecnológica su interoperabilidad y su reutilización. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!